Hola, soy Anna y estoy junto a ti. Siéntate. La postura debe ser estable y al mismo tiempo favorecer la relajación. Si estás sentado en una silla, inclínate ligeramente hacia adelante, coloca las manos en las caderas y baja la cabeza libremente. Si estás en un sillón, simplemente relájate en él, colocando las manos en los reposabrazos. Haz tres respiraciones profundas para liberar la tensión inicial y prepararte para la relajación. Inhala, exhala, exhala. Cierra los ojos y concéntrate en tu respiración. Inhala lentamente y di para ti mismo tranquilo o tranquila. Inhala, tranquilo, bien. Ahora continúa por tu cuenta. Siente como te llena una ola de tranquilidad e indiferencia hacia todo. Te envuelve literalmente inhala, tranquilo, exhala, tranquilo. Con cada exhalación se aleja la tensión y la preocupación. Te liberas de todo lo ajeno que te estorba. Queda cada vez menos tensión y preocupación. Queda cada vez menos irritación. Queda cada vez menos enojo. Queda cada vez menos preocupación. Inhala, tranquilo, exhala, tranquilo. Tu mente se limpia, tu mente se aclara, todo lo negativo se ha ido. Te conviertes en un vaso completamente limpio. Lo único que sientes ahora es paz. Paz positiva y acuerdo contigo mismo. Recuperas tu verdadero yo. Sientes confianza en ti mismo, un punto de apoyo interno y un equilibrio emocional estable. Inhala, tranquilo. Vuelve a ti la sensación de tu propia fuerza, protección interna, armonía absoluta. Sabes que ahora puedes continuar con tus asuntos con tranquilidad, positividad y concentración. Te has liberado completamente del estrés. Tu alma está tranquila y ligera. Haz una respiración profunda y una exhalación completa. Abre los ojos. Siéntete orgulloso o orgullosa de ti mismo o misma y sonríe, o al menos di mentalmente todo está bien. Suscríbete al canal, escribe tu comentario y dale me gusta. Quédate con nosotros. Te deseo salud.